que transita mis carnalitos como andamos el dia de hoy pues aqui andamos haciendo un nuevo video de la mamalona le vamos a cambiar sus rines anteriormente compramos unos y los pulimos y los limpiamos vamos a subir aqui el video de hecho cuando los limpiamos ya los subi, aca les voy a estar dejando unas bonitas tomas y ahorita fuimos por estos nuevos rines para la mamaloncita miren nomas, estos son unos 20 mas la llanta viene siendo 275 55, vamos a ver que tal le quedan, vamos a ponerle uno hasta el momento tiene lo que viene siendo esos que estan ahi, pero ya no me sirven para la nieve porque miren como esta ya lo que es la rodadura de hecho ya no tiene ni llanta miren nomas, y estos miren estan nuevecita la llanta casi entonces aca tenemos el par aca tenemos los otros, mas quieren una buena lavadita ahorita que los instalemos les vamos a dar una lavada vamonos por el gato y vamos a instalarselos y a ver como se mira, aca les dejo unas bonitas tomas de como se mira hasta el momento ok vamos a quitar lo que viene siendo esa llanta, ya subimos la troquita ahi vamos a quitarla y vamos a poner esta, y asi es como quedo mis carnalitos, como se dan cuenta la verdad quedo super bien, me encanto el diseño de los rines, ahorita los vamos a limpiar tambien y quedo super bien, les recomiendo lo que viene siendo estos rines, son 20 vamos a echarle su su menjurje este para limpiar todo lo que es la llanta porque la verdad que si esta bien pero bien cochina mis carnales ahi va ya va agarrando forma miren nomas, si porque bien sucia hasta parece llanta del y ahí quedó la mamalona y quedó con sus nuevos rines así es como quedaron ya limpios pues lavamos y aplicamos su brillantador limpiamos los rines ahora vamos a conseguir sus tapacubos y va a quedar al chingadazo pero se ve diferente ya le venimos a echar aire a la llantita ya le echamos aire así se ve diferente la troquita se ve mucho más diferente con sus rines la verdad que quedó súper genial ¡Suscríbete al canal!